Si te dicen que caí, es verdad, es verdad No sientas ni un segundo más de lástima por mí Que me voy a levantar Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así Con el viento a las velas Si te dicen que duermo de día, es verdad, es verdad No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad No olvidé de los amigos, no olvidé de los demás Reconozco haber perdido sintonía alguna vez Pero no te dejé de querer Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie Pero te espero No son horas de reírse No son horas de olvidar Hiciste lo que quisiste de verdad No sientas ni un segundo más de lástima por mí Que me voy a levantar Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así Con el viento en las velas Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así Con el viento en las velas Te dicen que duermo de día Y es verdad, y es verdad No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad No olvidé de los amigos, no olvidé de los demás Reconozco haber perdido sintonía alguna vez Pero no te dejé de querer Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie Pero te espero No son horas de reírse No son horas de olvidar Vos hiciste lo que quisiste de verdad No sientas ni un segundo más de lástima por mí Que me voy a levantar Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así Con el viento en las velas Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así Con el viento en las velas Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así Con el viento en las velas Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así Con el viento en las velas Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así Gracias.